En este momento voy a comenzar el tramo. ¡Gracias! 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 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, un profeta de Dios llamado Isaías dijo estas palabras, El Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre, Emanuel Que traducido es Dios con nosotros La profecía se cumplió Y el mundo fue testigo de un evento potentoso Sin paralelo en la historia humana El Dios, creador de todo el universo Se hace carne Viene a morar entre nosotros Haciéndose como uno de nosotros Decide venir a un mundo lleno de miseria Corrupción y muerte A un mundo lleno de pecado y de pecadores Y vimos su gloria Gloria como del Unión y todo el Padre Lleno de gracia y de verdad El amor, la justicia y la verdad Se personificaron en él En su más grande y sublime expresión Nos habló palabras de vida Nos amó con amor perfecto Y con su sacrificio Logró lo que nadie más podía hacer Abrió el camino hacia Dios El único camino verdadero El único camino eficaz Él es, dijo Isaías El príncipe de paz Este día Este día a través de cantos Música y pensamientos basados en la palabra de Dios Recordaremos juntos con ustedes Aquel que nació en un humilde pesebre de Belén Hace dos mil años Para luego concluir su breve estancia terrenal En una cruz Y obtener así Para todo el que entregue su vida a él La anhelada paz La que el hombre no puede alcanzar por sí mismo Y que solo es real cuando un pecador arrepentido Es auténticamente reconciliado con Dios Por medio de la persona y obra de Cristo Esto es lo que él vino a hacer al mundo Hace dos mil años Y su oferta de salvación sigue abierta Para todo el que quiera aceptarla Dispongamos nuestro corazón Para apropiarnos del mismo gozo y entendimiento Con que la multitud de huestes celestiales En aquella noche maravillosa Descendieron desde el cielo a Belén Para anunciar a los pastores Y a todos los hombres que quieran reconocer El verdadero sentido de la Navidad Estas gloriosas palabras Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Y buena voluntad de Dios Para con los hombres ¡Gracias! 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 Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado Y José subió de Galilea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. Buscaron un lugar para albergarse, pero todo estaba lleno. María sabías que tú y oh Jesús caminará en las aguas sabías que tu hijo Jesús salvará la humanidad sabías que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar María sabías que tu hijo Jesús dará la vista al ciego María sabías que tu hijo Jesús calmará la tempestad sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios el ciego verá el sordo irá la paz él brindará corazones sanarán y libres podrán en victoria caminar María sabías que tu hijo Jesús Jesús es el hijo de Dios sabías que tu hijo Jesús sanará todo dolor sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió el bebé que está en tus brazos Dios es el gran yo soy ¡Gracias! 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 Escucha! ¡Gracias! 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 A Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto. A Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto. A Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto. Oh, ven y pronto a Belén, para contemplar con fe, a Jesús autor del bien, al recién nacido rey. A Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto. A Dios en lo alto, no voy a, a Dios en lo alto. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. 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 Mi alma es fea de paz Noche de paz, noche de amor Todo el tiempo de amor No te adorca que en mí, oh Jesús Que en el despegue de Dios No te adorca que en mí, oh Jesús Hazte el rey, oh Hazte el rey, oh Hazte el rey, oh tú Hazte el rey Amén, amén ¡Aplausos! Gracias. 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 Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. La estrella se regócijaron con muy grande gozo. Y así fue el nacimiento de Jesús para que se cumpliese la profecía por el profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. 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 Ven y ven a juntar a la mañana, que Cristo es rey nació. Llevó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Llevó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Llevó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Llevó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. ¡Gracias! 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 Todos juntos la primera estrofa hermanos. Se oye un son en alta esfera, en los cielos gloria a Dios. Al mortal pase la tierra, canta la celeste rosa. Con los cielos alabemos, al eterno rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén. Cántala celeste rosa, en los cielos gloria a Dios. Cuarta estrofa, tercera estrofa, perdón. ¡Gracias! Príncipe de paz eterna, gloria a ti Señor Jesús. Entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Más tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado. Para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Cántala celeste voz, en los cielos gloria a Dios. ¡Gracias! A todos los hermanos que trabajaron, los pianistas, el hermano Orlando, su esposa, y todos los que actuaron. Los niños, qué bonito estaban, ¿verdad? También cantaron muy bien. Y queremos agradecer a todos los hermanos. Yo sé que ya ha pasado el drama, quiero compartir una verdad. Por eso los tengo puestos de pie, quiero que vayan a una cita conmigo. Isaías 9.6, en su Biblia. Voy a predicar un breve mensaje. Terminando el mensaje, va a haber, como acostumbramos, una invitación normal. Y luego una ofrenda al final, y no lo vamos a casa. Ok, soprestenme su atención. Este, yo sé que acaba de pasar el drama, pero ahora vamos a dar una aplicación aquí bíblica. Este, a una verdad de Navidad. Isaías 9.6. Isaías 9.6, por favor. Isaías 9.6, por favor. ¿Están conmigo ahí? Bueno, vamos a leerlo todo en voz alta, y luego voy a orar y dar comienzo a la predicación. Dice así el versículo 6. Todos juntos leyendo en voz alta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y ha principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a orar y pida, Señor, que nos ayude. Padre, queremos darte gracias, Señor, una vez más, Señor, por poder estar aquí. En medio de este tiempo, Señor, el mundo está celebrando Navidad, o este tiempo, de diferentes maneras, Señor. Algunos que creen que simplemente es un tiempo de regalos y de compras. Otros, Señor, que creen en simplemente decorar y a celebrar el tiempo, Señor, pero, Padre, sabemos nosotros que, Señor, Tú no necesariamente naciste en esta fecha. Pero, Señor, queremos tomar el tiempo de recordar Tu nacimiento, Señor. Y gracias, Señor, por eso. Te pido que Tú bendigas ahora Tu Palabra, Señor, la predicación de ella. Que podamos entender este versículo, Señor, tal y como Tú quisiste que lo entendiéramos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Puedo tomar asiento, por favor, muy amables, gracias. Agarren su Biblia, vamos a entrar en el mensaje. Ponga atención, voy a ir breve y voy a ser rápido, pero quiero que me ponga atención, por favor. No hay una historia más bella que la historia de la Navidad. Una historia de esperanza, de maravillas, de eterno impacto, la verdad. El interno impacto de amor, dice las santas escrituras, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Quiero hablarles rápidamente sobre el regalo de Dios a la humanidad. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo es el regalo más grande, más importante que hay y que habrá por todas las edades. Si usted en esta Navidad solo tiene regalitos y tiene un árbol, pues que bueno que tiene eso, pero si usted no tiene a Cristo como el regalo máximo que podría recibir, usted no tiene lo que necesita. Esta profecía de Isaías 9.6 fue dada aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. El Mesías prometido, como vemos aquí en Isaías 9.6. Fíjense en Isaías 7.14 ahí en la Biblia, ahí mismo. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? La encarnación de Dios, que Dios se hizo carne, era 100% hombre porque nació de una mujer, y 100% Dios porque no hubo necesidad de usar un hombre. Fue el Espíritu Santo que concibió, dice la Biblia, al Señor Jesús en el vientre de María. El nombre Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Un regalo no se compra, cuando lo recibe, no tienes que pagar para recibir un regalo, sino que se recibe, es un regalo, es algo que se da y se recibe gratuitamente. Isaías 9.6 vemos hermanos, la descripción incomparable, incomparable de este regalo. Primero vemos el nombre admirable. Admirable quiere decir en otras palabras maravilloso, digno de reconocer. Cristo es la maravilla de Dios en persona, el ser más admirable y maravilloso de la existencia. Digno de admiración, digno de toda admiración. Me recuerdo la historia de jueces capítulo 13, encontramos a Manoah el padre de Sansón, que recibió la vista de un ser angelical y a preguntarle su nombre, la contestación que le fue dada fue en una respuesta con una pregunta. Y eso fue así, porque me preguntas mi nombre, no ves que es admirable, solo Dios es admirable, solo Dios es digno de toda alabanza y no hay otro fuera de él hermanos, él es digno de reconocer, por eso nos haría bien como cristianos, conociendo la verdad de Cristo y que él nació en esta tierra hermanos, es de exaltarlo, exaltar su nombre, de hablar a otros del Señor, que no nomás entremos en este ambiente de Navidad como todos los demás, no hay ningún problema de decorar, no hay ningún problema de comprar regalitos y disfrutar la Navidad, pero hermanos el mensaje del cristiano y el mensaje de Dios es que Cristo nació y un día murió por nuestros pecados y él es digno de nuestro reconocimiento, de reconocerlo, de reconocerlo porque él es admirable, solo Dios es admirable, consejero, vemos el siguiente nombre, consejero, y podríamos unir estos dos títulos, admirable, consejero, ¿por qué? porque los otros nombres pueden ver que vienen conjuntos de dos, dos por ejemplo Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, podríamos decir hermanos que él es el admirable consejero, admirable consejero, la palabra consejero, fíjese nomás, esta es una idea muy relacionado a lo que es Dios, dice Isaías Salmos 16, 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, consejero es alguien que guía a otros por medio de sus palabras, Juan 6, 63 dice la Biblia, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, esas son las palabras del Señor Jesucristo, Pedro lo dijo de esta manera, dice Señor a quien iremos, tú tienes palabras de vida eterna, la Biblia nos relata una y otra vez como el pueblo estaba admirado con las enseñanzas de Cristo, se admiraba a la gente de sus palabras, de su enseñanza, se quedaban atónitos sin palabras al oír sus consejos y su conocimiento de la verdad, por eso fue titulado admirable consejero, número 3 Dios fuerte, Dios fuerte quiere decir es omnipotente, Él es digno de confiar en Él, un término exclusivo a Yahweh que es Jehová, en Génesis 2, 4 esta dice así la palabra de Dios, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y aquí es donde encontramos el nombre de Dios Elohim, que quiere decir Dios Todopoderoso, Jehová Elohim Dios actúa en su poder, y sabemos usted y yo hermanos que Dios actúa en su poder, cada día dice la Biblia nos colma de beneficios, Dios es parte de nuestra vida, no nomás es una imagen, una estatua, ahí alguien que creamos para una idea, una simbolismo, no mi hermanos Dios es vivo y cada día tiene parte en nuestras vidas, no hay Dios tan grande como Él, tan poderoso como Él, no hay un Dios que pueda hacer las obras como Él las puede hacer, Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro Salvador, digno de confiar en Él, número 4, Él es el Padre eterno, esto quiere decir el Padre de la eternidad, digno de acercarnos a Él, Él nos cuida, nos guarda, Él nos provee, Él suple todas nuestras necesidades, Él cuida de nosotros, Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Juan capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de carne, ni de voluntad de marón, sino de Dios, no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, para ser hijo del Padre eterno, debes creer en su nombre, Romanos 10, 13 dice así, todo aquel que invocar en nombre del Señor, será salvo, Él es digno de acercarnos a Él, Hebreos 4, por favor vayan ahí rápidamente, Hebreos 4, versículo 16, perdón 14, Hebreos 4, 14 rápidamente, Hebreos 4, 14 por favor, Hebreos 4, 14, dice así, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, acerquémonos pues, desconfiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro, Él es digno, de acercarnos a Él, Él es nuestro Padre eterno, nunca nos va a rechazar, no importa, que tan lejos se sienta usted, en esta mañana, no importa, que tan mal se sienta, que está mal, su misma conciencia, le dice, que está mal con Dios, hay un Padre eterno, que lo está esperando, con brazos abiertos, así como el hijo pródigo, regresó, después de una vida perdida, después de desperdiciar, todos los bienes de su Padre, se sentía, que a lo mejor regresando a casa, su Padre, ya no lo iba a recibir, y si lo recibiera, ya no iba a ser las cosas iguales, iba a tener que ser siervo, como los demás, quizás vivir en la parte de atrás, de la casa, como los demás hombres, pero cuando su Padre, lo vio, dice la Biblia, que el Padre, corrió hacia Él, y lo recibió, tal y como siempre era, como su Hijo, Él es digno, de acercarnos a Él, porque Él es nuestro Padre eterno, número 5, Príncipe de Paz, eso quiere decir, es una paz eterna, es una paz completa, Él es digno, de deleitarnos en Él, Mateo 1, 21, dice la Biblia así, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, de sus pecados, gloria a Dios, que tenemos esta paz, por dentro, de que el día, que cuando muramos hermanos, no vamos a tener, que ser condenados, porque dice la Biblia, en Romanos 8, 1, ahora pues ninguna, condenación hay, para los que están, en Cristo, y esa es una paz, que viene del, en el interior, de saber, que el Príncipe de Paz, mora en nuestros corazones, que tenemos a Cristo, en nuestro corazón, que no tengo que temer, el día de mañana, no tengo que temer, que va a pasar, cuando muera, será que Dios, me deja entrar o no, no, sino ya tenemos, la promesa de Él, de que somos de Él, y le pertenecemos a Él, y Él nos da paz, que sobrepasa, todo entendimiento, dice la Biblia, Él ofrece eterno, descanso, en el cielo, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, vayan rápidamente, y Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no se turbe, vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar, el lugar para vosotros, y si me fuera, y os prepara el lugar, preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también, que dice, Él es nuestra paz, Cristo nos prometió así, Juan capítulo 14, 27, dice así, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy, como el mundo la da, no se turbe, vuestro corazón, ni tenga miedo, vive usted, con miedo, con temor, la Biblia dice, que el amor perfecto, echa fuera todo, temor, sabemos que Dios, es amor, no es jactancia, decir que vamos, ir al cielo, no es jactancia, decir, oh yo sé que voy a ir al cielo, no es jactancia, es más, es una forma, de humillarnos, ante Dios, reconociendo de que, si alguien se atreve, decir eso, si alguien fuera capaz, de decir, yo sé que voy a ir al cielo, no es en su propia justicia, nuestras obras, son como tapo de inmundicia, lo más, la persona mejor, la más mejor, en este cuarto, todavía sigue siendo pecador, todos somos pecados, pecadores, la Biblia dice, que todos nos hemos desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, pero es en el príncipe de paz, que encontramos, esa seguridad, esa certeza, él es el único, que puede calmar, las tempestades, adentro de nuestros corazones, por eso una persona, que es creyente en Cristo, puede estar gozoso, sin importar, las circunstancias exteriores, porque tiene a Cristo, el príncipe de paz, en su corazón, no hay temor, él es digno, de deleitarnos en él, Salmo 37, 4, no es favorito, versículo, dice así, deleítate a sí mismo, Jehová, y él te concederá, los deseos, y peticiones de tu corazón, noten conmigo para terminar, algo interesante, que fue de mucha bendición para mí, que aquí en Isaías 9, 6, encontramos, el plan de Dios para salvación, en estos cinco títulos, que se le da al Señor, encontramos, el mensaje de salvación, Dios en su soberanía, en su grandeza, en este versículo, nomás describiendo, al Señor, Jesús, nos dio el Evangelio, admirable, dijimos que él es digno, de reconocerlo, como Dios, para que usted venga a Cristo, para que usted sea salvo, usted tiene que primeramente, reconocer que usted es un pecador, y reconocer que él, le puede salvar, número dos, él es el consejero, la Biblia dice, que para ser salvo, tenemos que creer, en él, él es digno, de que creamos en él, sabe por qué la gente, no viene a Dios, y no sabe eso, de que va a ir al cielo, porque duda, de que él es capaz, y lo que él dice, es verdad, por eso se sigue esforzando, y esforzando, de tratar de llegar al cielo, con buenas obras, cuando todo lo necesario, ya Dios lo hizo, lo hizo en la cruz, por eso Cristo mismo dijo, creer en mí, creer en mí, no se turbe, vuestro corazón, creer en mí, es lo necesario, él es el consejero, Dios fuerte, él es digno, que confiemos en él, Dios lo venció todo, en esa cruz del Calvario, por eso dijo al final, consumado, es, tuvo victoria, contra la muerte, y solo hay uno, que puede tener victoria, contra la muerte, y ese es Dios, él es digno, de nuestra confianza, absoluta en él, para ser salvo, no solo tiene que reconocer, que usted es pecador, y reconocer que él, le puede salvar, pero tiene que creer, en Cristo, que él es Dios, y no solo creer, pero confiar, y poner toda su confianza, en él, él es el Padre eterno, él es digno, de acercarnos a él, venid a mí, todos los trabajados, y cargados, y yo os haré, descansar, para ser salvo, hay que acercarnos a él, y acercándonos a él, entramos en una relación, con él, ya no es una religión, ya no es algo, que estoy ganándome, el favor de Dios, no, ya es una relación, con mi Padre celestial, por creer en él, y por último, príncipe de paz, Dios nos llama, a una vida abundante, vivir en él, que gozo es, vivir la vida cristiana, que gozo es, tener la seguridad, de la salvación, que gozo es, tener las promesas, y conocer la Biblia, y estos cantos, y estar en la iglesia, el mejor día de mi vida, fue el día que yo, recibí a Cristo como mi Salvador, y comencé a ir a la iglesia, y comencé a cambiar, yo era un joven rebelde, de 16 años de edad, pero Dios comenzó, a cambiar mi corazón, a ser lo más tierno, a perdonar a mis padres, a cambiar mi actitud, a conocer de la Biblia, conocer los himnos de la iglesia, a ser amigos en la iglesia, cambiaron mis amistades del mundo, hacia las amistades de la iglesia, y comencé a servir a Dios, y poco a poquito, ya 27 años después, estamos aquí, sirviendo a Dios, pero todo comenzó, con aquel encuentro, con el príncipe de paz, y comencé, y entré a una vida, a abundancia, con el Señor, no soy perfecto, lucho como cualquier otro hombre, pero tengo una paz, una confianza, de que yo le pertenezco a Dios, y Él me pertenece a mí, y el día que yo muera, sé que voy a ir al cielo, ve, este de Navidad, es mucho más, que simplemente los regalos, Santa Claus, los arbolitos, es mucho más que todo eso, es recordar aquello, que Dios hizo por nosotros, murió por nosotros, para que usted y yo, no tuviéramos que ir al infierno, si usted está aquí, en esta mañana, y no tiene seguridad, de que cuando muera, va a ir al cielo con Dios, yo le animo, que hoy sea el día, de su salvación, vamos a orar por favor, cierra los ojos, Padre Santo bendice, tu palabra Señor, gracias Señor, por la atención, de los queridos hermanos, y amigos que están aquí, si no toma control, de esta invitación, cada cabeza, cada gachada, y cada ojo cerrado, usted dice una pregunta, bien importante, ya vamos a terminar, si usted muriera hoy, estaría usted 100% seguro, de ir al cielo con Dios, usted tiene esa seguridad, esa certeza, de que usted, le pertenece a Dios, que usted, le ha recibido a Él, lo ha reconocido, como su Salvador, cree en Él, que Él mora en usted, que Él es realmente, su Padre eterno, creer, o saber, perdón, saber que Cristo, murió en la cruz, esto es historia, saber que Cristo, murió por mí, esto es salvación, cada cabeza agachada, cada gana y mirando, habrá alguien aquí, diría pastor, ore por mí, por favor, yo no estoy seguro, que cuando yo muera, voy a ir al cielo con Dios, pero me gustaría estar, me gustaría pedirle a Cristo, que entre mi corazón, y salve mi alma, yo no quiero irme hoy, sin hacer esa, tomar esa decisión, donde está usted, me gustaría, orar por usted, habrá alguien así, donde está su mano, quisiera orar por usted, en este momento, usted mismo también, podría llevarse a Cristo, en su corazón, no más necesita recibirlo, necesita creer en él, habrá alguien que diga, yo sí, yo creo, yo quiero recibir a Cristo, como mi Salvador, ore por mí, por favor, donde está su mano, levante su mano, queremos orar por usted, habrá alguien así, habrá alguien así, levante su mano, quiero orar por usted, habrá alguien así, no quiera que sea usted, a lo mejor, todos somos cristianos, pero a lo mejor, hay alguien aquí que no, 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 No,